Última noticias en desarrollo de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. El próximo debate en Miami será un momento clave para los candidatos que buscan desafiar a Trump. Informe completo, siéntate, tomate una buena taza de café y entérate de todo. Amigos, a medida que se acerca el próximo debate, los rivales de Donald Trump dentro del partido republicano se enfrentan a una creciente resignación de que la carrera presidencial de 2024 será una mera repetición de la de 2020. La atmósfera que rodea la carrera se ha vuelto cada vez más tensa y enconada. Trump mantiene una ventaja significativa. Comienza la cuenta regresiva para la votación y sus oponentes ahora se atacan entre sí tanto como a él. En el periodo anterior al debate en Miami, las campañas de Ron DeSandes, Nikki Haley y James Scott publicaron memorandos criticando la viabilidad, las habilidades y la posición de cada uno en un intento de posicionarse como la única alternativa verdadera al titán, que se ha negado a entablar un debate con ellos ya que no lo necesita. Patriotas al mismo tiempo, la campaña de Trump publicó su propio memorando, ignorando por completo a sus principales rivales y en cambio, ofreciendo un adelanto de su posible competencia contra el presidente Biden, un año antes de las elecciones generales. La realidad de una carrera primaria, por un lado, está Trump, el favorito indiscutible. Por otro lado, están sus adversarios republicanos, que se encuentran cada vez más enredados en una batalla contra una fuerza intangible que los amenaza a todos por igual. Una creciente sensación de inevitabilidad y resignación compartida por los donantes, los escépticos de Trump e incluso los demócratas, de que el 2024 la carrera será un triunfo republicano a comparación de 2020. Patriotas sin lugar a dudas, las primarias están lejos de terminar, pero todo apunta a que Trump no tendrá una competencia, por el primer lugar. Las encuestas hablan por sí solas, esperando la hora de los votos. Mis amigos te contamos que los opacados rivales del titán, han gastado cantidades exorbitantes en anuncios de hostigamientos entre sí, mientras el patriota avanzaba constantemente, como líder único en la nominación de las primarias republicanas. Sara Esgur, ex asesora principal de la campaña presidencial de Carly Fiorina en 2016, reflexionó sobre ese periodo y señaló que al menos la estrategia de eliminar a todos los oponentes tenía cierta viabilidad porque brindaba una oportunidad de derrotar a Trump. Sin embargo, cree que esta estrategia no es cierta esta vez, ni siquiera en una carrera uno contra uno. Las matemáticas simplemente no cuadran. El estratega republicano Liam Donovan está de acuerdo y sugiere que los rivales de Trump parecen estar repitiendo sin pensar los mismos errores del pasado. Afirma que a pesar de esta aparente repetición, parecen reacciones a probar algo nuevo. Entre los candidatos de 2024, solo uno, el exgobernador Chris Christie de Nueva Jersey, participó en la carrera de 2016. Ha criticado abiertamente la estrategia de centrar más unos en otros que en Trump. Amigos, en una reciente presentación a los donantes, la campaña de Christie esculpó a lo que llamó ilusiones de los otros candidatos, que esperan que Trump de alguna manera colapse por sí solo. Sin embargo, las críticas de Christie no han impulsado significativamente su propia candidatura. En la actualidad, el epicentro de la acción es agua. La campaña de De Santis admitió con franqueza en su memorando que una victoria rotonda de Trump en agua podría asegurarle efectivamente la nominación. James Utmeyer, director de campaña de De Santis, escribió, si Trump ganara a lo grande en agua, generaría un impulso mediático y político para su candidatura que sería difícil de detener. Mis patriotas, los asesores de De Santis se han sostenido durante meses que están en la mejor posición para frustrar el progreso del titán de O.N.L.D. Trump, cosa que es imposible de que suceda pese a que obtuvieron el muy buscado respaldo de la popular gobernadora republicana de Iowa, Ken Reynolds. Quien pero pese a este apoyo la campañas de De Santis experimentó una trayectoria descendente en los últimos meses. Amigos, la próxima manifestación cerca de Miami, en la que participarán tanto Trump como Sanders, sirve como un evento de contraprogramación para el debate más cercano de las primarias republicanas. Sin embargo, el campo de batalla para De Santis, Haley y sus respectivas campañas sigue siendo a agua, donde se enfrentan implacables anuncios de ataque por parte de los aliados de Trump. Las ondas están saturadas de anuncios del super PAC del señor De Santis dirigidos a la señora Haley, y viceversa. Además, el señor Scott ha estacionado a su personal de campaña en agua, mientras que la campaña de The Dark Ramoswami tiene la intención de asignar una porción significativa de su último intento de 10 millones en el estado durante los próximos dos meses. Estas campañas, en particular las de De Santis y Haley, se encuentran enfrascadas en una batalla de doble frente en agua. No solo deben reducir la brecha entre ellos y Trump, sino también diferenciarse unos de otros y del resto de los candidatos. Escuchen esto, Patriotas, una encuesta reciente de Des Moines Register, NBC News, Mediacom reveló el sustancial apoyo de 53% de Trump, con Haley y De Santis empatados con 16%. Mirando más allá de agua, el equipo de Haley ha esbozado una estrategia diferente, enfatizando su competitividad en New Hampshire y Carolina del Sur, su estado natal, en comparación con De Santis. En un memorando, Betsy Ankeny, directora de campaña de Haley, calificó a De Santis como un barco que se hunde que no ha logrado resonar entre los partidarios después de que las predicciones iniciales lo posicionaron como la alternativa más fuerte de Trump. Scott, cuyo super PAC ha dejado de hacer anuncios televisivos y actualmente obtiene resultados de un solo dígito en las encuestas, busca explotar la batalla en curso entre Haley y De Santis en agua. Un memorando de la directora de campaña de Scott, Jennifer de Casper, predice que Haley atacará a De Santis por su fallida candidatura, mientras que él la criticará por ser moderada. Amigos ambos ataques, según el memorándum, encierran algo de verdad. Aunque la campaña del señor Ramaswami ha perdido impulso desde el primer debate, un anuncio reciente de una compra sustancial de publicidad y las esperanzas de un buen desempeño en el debate apuntan a revivir su presencia en los titulares. Por otro lado, Cresti ha tomado la decisión estratégica de saltarse a agua y centrada en un sólido desempeño en New Hampshire. Su objetivo es posicionarse como el último candidato viable contra Trump para cuando llegue el super martes a principios de marzo. Sin embargo, puede enfrentar competencia directa de la señora Haley en New Hampshire si ella logra un resultado mejor de lo esperado en agua. En Carolina del Sur, el titán Donald Trump mantiene una posición dominante, mientras que los dos candidatos de su estado de origen, Haley, la ex gobernadora, y Scott, el senador junior del estado, van muy por detrás. Durante una entrevista en MSNBC la semana pasada, De Santis afirmó que una condena en los juicios penales de Trump sería fatal y declaró, no creo que el partido deba nominar a alguien en esa situación. Hasta que su campaña buscó más atención, De Santis había evitado aparecer en MSNBC. Al igual que en 2016, parece que los rivales de Trump luchan por llamar la atención. A pesar de que De Santis obtuvo un importante respaldo de Reynolds, quien se está desviando de la tradición para apoyarlo, el testimonio de Trump el lunes recibió una amplia cobertura en las redes de noticias por cable. En cuestas recientes del New York Times, Siena College en estados clave en disputa muestran que Trump supera de una forma abrumadora a Biden dormilón en 5 de 6 estados, lo que hace a un lado el argumento presentado por algunos de los rivales de Trump de que no puede ganar en 2024. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios los bendiga a todos y que viva Trump precedente 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos.